Música Muy queridos hermanos, hagamos resonar hoy en nuestra alma El Salmo 94 cuando nos dice Cuando en mi alma la angustia iba en aumento Tu consuelo llenaba mi alma de alegría Versículo 19 Que hermosa palabra de Dios para nosotros Cuando podemos pasar por momentos de angustia Atormentados por la fuerza del infierno, del mal Satanás que divide, eso es demonio el que divide El que trae angustia y tribulación Mas cuando en mi alma crecía la angustia Dios con su consuelo llenaba mi alma y me colma de alegría No tengamos miedo a los momentos de angustia, de tribulación Porque es allí cuando el cielo nos llena de su alegría El gozo del cielo viene del corazón que llora La tristeza y la muerte en la tierra Vienen del que se burla a carcajadas Pero el que cree y lleva lágrimas en su alma Allí brota la alegría, el verdadero gozo Quiero abrazar con amor las almas de nuestros seres Queridos por quienes nos piden oración aquí en el santuario Carlos González Noemí Gómez Lesmis María Graciela Borges de González Carmen Julia Caña Dulce de Fernández su primer año Milton Orlando Gómez Correa Elías Villamil en el día del padre Adelmo Zuyeta José del Carmen Bueno Cruz Miguel Roberto Morales Carmelina Ruiz Carlos Arturo Ruiz Victorinos y Fuentes Jaime Galindo Sarmiento Luis Abelardo Galindo Sarmiento José Lucindo Galindo Sarmiento Carlos Arturo Galindo Sarmiento Luis Abelardo Galindo Infante Wilmar Andrés Vargas María Santos Mendoza Silvio Antonio Mendoza Roberto López García Octavio Arevalo Forero en el día del padre y en su natalicio Carlos Julio Correa Santos en el día del padre y en su natalicio Héctor Eduardo Aristizábal Arias su primer mes en el día del padre Ángel Miguel Sanabria Ardila Intención de familia Ardila Victorino Mena Graciela Buitrago Casas su primer mes Alfonso María Cardoso Quimbayo familiares Landínez Cuillos familiares Mayorga Quiroga todas las almas de la familia Méndez y Francisco Beltrano Julián Andrés Rodríguez Díaz tres meses María Inés Henao seis meses José López Henao cinco meses Orlando López Nieto Segundo Castelllanco Galindo Omar Aponte Jeremías Aponte Pulido Nelly Molina Medina nueve días Roberto López García en el día del padre Héctor Medina Carlos Julio Gómez Ángel María Granados Celi cuatro meses y medio El alma de mi papito Luis Ángel Porjuela Guerrero Y todas las almas que han muerto Señor descansen en paz Te pido Dios por la salud Dale la salud a los enfermos Dale la libertad a los que son golpeados por la fuerza del infierno y da la provisión a quien pasa hoy hambre José Solano y Carmenza Solano que el Señor los bendiga Gracias por el amor a nuestro santuario Luz Marina Neva Borges Elizabeth Gómez Neva María de los Ángeles González de Acosta Gratiniano Eliseo Acosta Cruz Sus hijos Alicia Poveda Familia Almanza Poveda Jazmín Romero Por todos los papitos de la familia Alfonso Walgreens Boots Alliance Farmacias Ahumada SAS Por todos sus empleados Clientes proveedores Accionistas en Chile Familia Acosta Cerón Jairo Acero Valery Ramírez Cristian Ramírez Familia Acosta Cerón Jaider y Joan Martínez María Cristina Herrera Wendy Ginette Martínez Familia Martínez Uribe En San Gil Santander Omar Rangel Doctora Ángela Milena Castillo Patrick Titus En el Día del Padre Desde San Leandro, California Bendiciones Juan Fernando Benavides Acosta Pedro Valera y sus hijos Familia Arredondo Upegi Familia Castellblanco Neira Patricia Jara Juan Carlos Muñoz Ruiz Su trabajo, su hogar Elsa Viviana Cantiva Javier Sánchez Y el bebé Adriana Cantiva Andrés Arteaga Lulú Manuel Eduardo Cantiva Viviana Preciado Manuel Cantiva Blanca Inés Osorio Jonathan Javier Martínez y familia Martín Vendardo Dana Karina Camacho Familia Ubaldina León y familia Por la vida sacerdotal El Padre Jesús Hermano fue la intención de la familia Molina Medina Muchas gracias Luis Antonio Chávez Guevara Y te doy gracias por la vida por un año más de vida que le concedes a mi hermano Luis Francisco Orjuela Parto a la doctora Marta González Bor que es mi querida doctora Marta el Señor la bendiga feliz cumpleaños Cristian Restrepo Felicidades Jorge Eliezer Guzmán 90 años Jorge Eliezer Felicidades Samuel Andrés Arteaga Gantiva en Florida Estados Unidos y Edith Beatriz Herrera de Arias Feliz cumpleaños y los 15 años de vida matrimonial Felicidades de María Cristina Castro Morales y René Acosta Romero Feliz aniversario y con estos sentimientos de gratitud iniciemos esta celebración en este día del Señor que presido con amor por todos ustedes orando por nuestros papitos que están vivos en el cielo y vivos en la tierra en este mes del Padre gracias 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 Gené gracias 豬 gracias por siempre gracias gracias señor venimos a celebrar a dar gracias por la vida Vida nueva que nos das Aquí en la Eucaristía Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias por siempre, gracias Gracias Señor Iniciemos con alegría En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo Nacido de la Virgen María El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con vosotros Hermanos, con humildad Dios no desprecia un corazón humillado Ante su mano poderosa Y si tú te humillas con tu pecado Dios se derrama en bendiciones para tu vida y para tu familia No cargues más con el peso del pecado y de la desgracia infernal Y hoy por su misericordia Carguemos con la gracia del cielo La gracia celestial Y oremos por todos los que han muerto Por los que ustedes nos piden oración Yo le pido al Señor Cada día Por los que están enfermos Por los que son golpeados por el demonio Hoy les daré una palabra Por todos los que pasan hoy necesidad Manifiesta tu provisión Dios Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Contra ti solo hay pecado Pero quiero pedirte compasión Reconozco Reconozco que he faltado Pero creo en tu redención Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos Gracias Señor Dios rey celestial Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Tú que quites el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quites el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado A la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Oremos Concédenos tener siempre Señor amor y respeto a tu santo nombre Porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces En el sólido fundamento de tu amor Te lo pedimos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Job El Señor habló a Job desde la tormenta ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando salía impetuoso del seno materno? Cuando le puse las nubes por mantillas y nieblas por pañales Cuando le impuse un límite con puertas y cerrojos Y le dije Hasta aquí llegarás y no pasarás Aquí se romperá la arrogancia de tus olas Palabra de Dios Te alabamos Señor Ten gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Ten gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Entraron en naves por el mar Comerciando por aguas inmensas Contemplaron las obras de Dios Sus maravillas en el océano Él habló y levantó un viento fuerte Que alzaba las olas a lo alto Ten gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Ten gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Subían al cielo y bajaban al abismo Con mareo por el tormento Pero le gritaron al Señor Y él arrancó la tribulación Apaciguó la tormenta Y enmudecieron las olas del mar Ten gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Ten gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Nos apremia el amor de Cristo Al considerar que Si uno murió por todos Todos murieron Cristo murió por todos Para que los que viven Ya no vivan para sí Sino para el que murió Y resucitó por ellos Por tanto No valoramos a nadie Según la carne Si alguna vez juzgamos a Cristo Según la carne Ahora ya no El que es de Cristo Es una criatura nueva Lo antiguo ha pasado Lo nuevo ha comenzado Palabra de Dios Te alabamos Señor Ale, 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 aleluya Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluja Ale, ale, aleluja Ale, ale, aleluja Vamos a oír Aleluya Jesús va a hablar Aleluya El Evangelio Ale, aleluya 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 El Señor Este con vosotros Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor Un día al atardecer Dijo Jesús a sus discípulos Vamos a la otra orilla Dejando a la gente Se lo llevaron en barca Como estaban otras barcas Lo acompañaban Se levantó un fuerte viento Un fuerte huracán Y las olas rompían Contra la barca Hasta casi llenarla de agua Él estaba a popa Dormido Sobre un almohadón Lo despertaron Diciéndole Maestro ¿No te importa Que nos hundamos? Se puso en pie Increpó al viento Y dijo al lago Silencio Cállate El viento cesó Y vino una gran calma Él les dijo ¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados Y se decían unos a otros ¿Pero quién es este? Hasta el viento Y el mar Le obedecen Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Por la proclamación De estos santos evangelios Sean perdonados Nuestros pecados Amén Muy queridos Y de manera especial Hoy abrazo A las abuelitas A los abuelitos A todos los enfermos Y a una abuelita En particular Que me dijo Ay Padre Chucho ¿Por qué el domingo pasado Era de árboles? El profeta Ezequiel Habla de árboles Jesús refiriéndose Al reino de los cielos Habla de árboles Y dice que Que el reino de Dios Se comparaba Con una semilla De un grano de mostaza Que es como La cabeza De un alfiler Y dice El evangelio también Y si tuvieras fe Como un granito De mostaza Y hoy Jesús Les pregunta ¿Y no tienen fe? Un granito de mostaza Y esa mostaza Va a crecer Y será más grande Que todas las hortalizas Y los pájaros Vendrán a anidar En ellos Entonces alguien Me decía Padre Chucho ¿Por qué habla De los árboles El profeta Ezequiel? En el capítulo 17 En el capítulo 31 Nabucodonosor En el capítulo 4 De Daniel Hablará que se sueña Con un gran árbol Los árboles Representaban A los reyes Y a sus reinados Los árboles Representaban El poder Del mundo De los reyes De la tierra Y por eso Jesús Nos decía La palabra de Dios Que el Señor Humillará A los árboles Altos Y ensalzará A los árboles Pequeños Y el dirá Que el reino De los cielos Será un gran árbol Salido de un grano De mostaza Y será Tan grande Que los pájaros Padre Y si el árbol Representa el reino Y si el nuevo árbol Es el rey del cielo Que es Cristo Los pajaritos A quien representan A ti Y a mí Al pueblo Que va a anidar En ese nuevo árbol En ese nuevo reino En ese nuevo rey Que es Cristo el Señor Y hoy vemos Hoy vemos en las lecturas Algo muy hermoso Quiero que lo reciban Permítanme Hacer resonar Esta palabra En sus corazones Y hoy Como exorcista Les voy a dar Una luz muy bella Para la vida Y es esta Hay un viento Que sopla El profeta Isaías En los primeros capítulos Por allá en el capítulo 7 Miren lo que nos dice Que Temblaban Los árboles Del bosque Cuando sopla El viento Pero porque temblaban Dirá Isaías Porque tiemblan Los reinados De la tierra Cuando soplaba El viento Y a cual viento Se refería Al de Satanás Porque es un espíritu Que sopla Y cuando sopla El demonio Hace temblar Y llena de miedo Fíjense que Isaías nos dice Que el demonio Agitaba A los árboles Con un soplo Y hoy El demonio Sopla Y agita Y hace que las aguas Se levanten Contra La barca Donde está el Señor Pero hay un soplo Más fuerte Hay alguien Que sopla Más fuerte Y el árbol Tu vida Será como un árbol Plantado al borde De la sequia Salmo 1 Y no se marchitará Y estará siempre Frondoso Y los vientos No lo tumbarán Porque hay un viento Más fuerte ¿Cuál es ese viento? El del Espíritu Santo Si el viento del mal Trae miedo Y destruye Y trae tormentas Dios sabe hablar Desde esos vientos Porque los calla Los calla Yo les decía a ustedes ¿Por qué estoy hablando? Porque gracias al viento Al aliento de mi ser Puedo hablar Y ustedes me escuchan Cuando tú hablas De Dios Te acompaña El soplo Del Espíritu Que calla Los vientos Del mal Pero hermanos Yo quiero Hoy A mí me encanta Los exorcistas Nos fascina Este gran hombre De Dios Que se llama Job Porque allí Porque allí está la luz Para vencer El mal Para vencer Desgracia Para vencer Ruina El mal Podrá soplar Pero esos vientos No me van a destruir Isaías capítulo 43 Dirá No tengas miedo No tengas miedo Hijo mío Yo te creé Yo te creé Que hermoso es esto Dios nos creó Con el soplo Del Espíritu No tengas miedo A pandemia No tengas miedo A oscuridad No tengas miedo A desgracia A tribulación Porque yo te creé Y tú Eres mío Yo te llamo Por mi nombre Hermanos ¿Saben cómo El demonio Llamaba A María de Magda Prostituta Ramera Lilith ¿Qué le decía? Pero no la llamaba Por el nombre Pero Jesús Cuando resucitó María estaba triste Y lloraba Y estaba buscando Y de pronto Que alguien le dijera ¿Qué haces aquí Prostituta Ramera ¿Qué haces? Y de pronto El Señor Le dijo María Y cuando la llamó Por su nombre Ella le dijo Raboní Maestro Porque aquí está El Dios Que nos llama Con su aliento Por nuestro nombre Para vencer Las tormentas Pero hermanos Detengámonos En Job Les voy a contar Un poquito de Job Les voy a poner Tarea Lean el capítulo Primero De Job Y dice Esto lo hemos escuchado A mí me fascina Dice que un día Un día Ese día Estaba Dios Y se presentaron Ante él Todos los ángeles Del cielo Y se presentó También El ángel Acusador Escuchen bien esto Se presentó El ángel Acusador Quien es El que sopla Hace tormentas Es el espíritu Del mal Que es Acusador Que te destruye Tú no mereces nada Tú eres un miserable Tú eres un desgraciado Por eso Te está pasando Lo que te pasa Por la pandemia Pero si hay un espíritu Acusador Hay un espíritu Defensor Pero miren Le pregunta a Dios Bueno Satanás Y de donde vienes Y él le dijo De soplar En la tierra Me estoy dando Una vueltica Por mis reinos Porque los reinos De Satanás Él se lo dijo A Jesús Te daré los reinos De la tierra Entonces el Señor Le dijo Tú te has fijado En mi siervo Job Te has fijado No hay nadie En la tierra Como él Ay que hermoso Es esto Yo se los dedico A ustedes hoy A los creyentes A los que creen En Dios A esos pajaritos Que anidan En ese árbol Que salió De un grano De mostaza Así es nuestra fe Y ese árbol Es Cristo No hay nadie En la tierra Como tú Que crees en Dios Y podrán venir Pandemias Y desgracias Y tormentas Y torbellinos Y vientos fuertes Pero tú no caerás Muchos tienen Carros De guerra Caballos Para la batalla Pero tú Y yo Tenemos Al Señor De los ejércitos No hay nadie En la tierra Como él Nadie Que tenga La fe La fe En mí Fe Como un granito De mostaza Dirá Jesús Pero Satanás El acusador Le respondió Versículo 9 Léanlo Miren lo que Le respondió Satanás Yo quiero que Ustedes Escuchen Esto Y lo hablo Miren lo que El diablo Dice Y miren Nosotros Los que somos Creyentes Como hablamos Y mire Como el diablo Habla Pues No de balde Te sirve Con tanta Fe Y fidelidad Le dijo Satanás Satanás Reconoce Que Job Tiene fe Y si tiene fe Le es fiel A Dios Y le dice Porque Miren lo que Dice Satanás Tú Lo está hablando El demonio Tú No dejas Que nadie Lo toque El que es De Dios El que anida En el árbol Del reino De los cielos El demonio No lo podrá Tocar Y por eso Jesús Está durmiendo En la popa Donde cae Más agua Y cuando se hunde El barco Ese es el que Primero se ahoga Y Jesús Está allí Y miren lo que Satanás Le dice Tú no dejas Que nadie Lo toque Ni a él Ni a su familia No solo Ni a él Ni a su familia Ni a nadie Ni a nada De lo que Él tiene Si tú Eres un creyente Y tú Estás recibiendo Esta palabra La recibes Por el aliento Del espíritu Es para ti Si hay un viento Fuerte Que golpea El mundo Y a Colombia Hay un viento Más fuerte Que calma Tempestades Y que te protege A ti A tu familia Y todo Lo que tú Tienes Miren Sigue Satanás Tú bendices Todo Lo que hace Y él es el hombre Más rico En el país Tú Eres bendecido Y eres el más rico San Pablo Nos diría Desde Lo pobretones Lo pobretones Damos riqueza Porque Satanás Porque Satanás Necesita el permiso Porque Satanás No es creador Es criatura Y Satanás Tiene un límite De poder Se los digo yo Como socio Miembro De la asociación Internacional De exorcistas Que tiene Nuestra iglesia Católica Se los digo Con autoridad Satanás No puede Ni tiene Todo el poder Y puede Actuar En los que Son bendecidos Por Dios Pero no podrá Tocar Sus almas Si tenemos Fe Y le resistimos Lo alejamos Pero bueno Padre Chucho Vemos que Job perdió Todo Hasta sus hijos Se le salieron De las manos Le cayeron Llagas Por todas Partes Y sabe que Y vinieron Diz que los que eran amigos Y que le dijeron Job Sabe lo que usted Está viviendo Sabe por qué Está viviendo Estas desgracias Porque usted es malo Recuerdan que Dios Dijo que no había Nadie como él Y el demonio Que es acusador Que le dijo Usted es malo Y por eso Desgraciado Está viviendo Lo que vive El COVID Lo va a matar Y no ha llegado La vacuna Hermanos Los amigos Los amigos Le decían Usted está viviendo Esto Porque le pasan Cosas Malas A la gente Buena Y Satanás Le dice Por ser malos Esto es mentira Es mentira Que a la gente Buena Le pasan Cosas malas Eso lo trae Es el demonio El infierno No crean No crean en eso Hasta la mujer De Job Le dijo Maldiga Dios Mire como está Pero Job Se puso a hacerle Preguntas Al Señor Y le dijo Dios Es verdad Lo que me dicen Estas personas Que yo estoy Viviendo esto Porque soy malo Yo estoy Pagando esto Porque usted es Un Dios castigador Y usted es Un Dios acusador Eso es lo que quiere Mostrar Satanás Y te quiere Engañar Con un viento Que golpea Tu vida Y te quiere Ahogar Pero el Señor Nos invita A levantarnos Y aquí viene Hermanos Aquí viene Uno de los capítulos Más bellos Que por tiempo Tengo que acabar Pero quisiera Leerlo con ustedes Todo Y entonces El Señor Le dice A Job Oigan esto Tan hermoso Job está En la tempestad Y miren El trueno Dios mío La tempestad De mi corazón Me hace palpitar Capítulo 37 Del libro de Job Y en el capítulo 38 Miren esto Siéntense Si yo tuviera Una silla aquí Me sentaría Yo me sentaría Y miren lo que le dice Dios a Job Job Que está haciendo preguntas ¿Por qué El COVID Se me murieron Mis familiares ¿Por qué Me quedé sin trabajo? ¿Por qué Esta violencia? ¿Por qué? Entonces Dios Dios Le habló A Job En medio De la tormenta Porque Dios Sabe hablar En medio De las tormentas Porque si el demonio Tiene tormentas Y vientos Fuertes Dios Tiene Un viento Mayor Y más Y más fuerte Y Dios Le habló En medio De la tormenta No le habló La suegra Job No le habló El demonio No le habló Nadie Aquí ya Hasta se apagó La luz Porque el mal Como que dice Yo quiero oscuridad Ya aprendió Le habló Dios A ti No te van a hablar Los expertos Pero que va a pasar Muchos están hablando Hoy Muchos hablan En el mundo Hablan mucho Pero ahora El que habla Es Dios Y Dios Le habla a Job En la tormenta Y que lindo Es escuchar a Dios En la tormenta Yo quiero que lo Escuchemos Y Job le dice Respóndeme ¿Por qué me abandonaste? Eso es lo que más Le duele a Job Si yo he sido bueno Tú sabes que yo soy bueno Y tú has protegido Mi vida y mi familia ¿Por qué de un momento A otro? ¿Por qué Lo permitiste? ¿Por qué me abandonaste? Job quiere comprender Todo Y Job quiere controlar Todo Y entonces Dios le dice Siéntate Y Dios le dijo ¿Quién eres tú Para dudar De mí? Ay hermanos Solo esta palabra Me hace llorar Delante de la tormenta Que vivimos En el mundo Y en mi patria ¿Quién eres tú Para dudar de mí? ¿Quién eres tú Para cuestionar Mi providencia? Hay muchas personas Que les cuesta Que hablemos De prosperidad ¿Pero por qué Hablan de prosperidad? ¿Qué prosperidad? Entonces ¿De qué hablamos? De miseria Y de pobreza Si Dios trae Providencia Y es providencia Y es prosperidad ¿Quién eres tú Para cuestionar Mi prosperidad Mi providencia? Y mostrar Con tus palabras Tu ignorancia ¿Quién eres tú? Cuando preguntamos Algo Es porque no sabemos Pero cuando Dios Pregunta No es porque Dios no sepa Es porque Dios Quiere que nos Ubiquemos Y veamos Donde estamos Adán Le preguntó Dios a Adán ¿Dónde estás? Ay pues En el paraíso ¿Estás seguro? Cuando Jesús Pregunta Pregunta Y cuando Pregunta A Dios Pregunta Para que pensemos Cómo está hoy Nuestra vida En medio De las tormentas Muéstrame Ahora Tu valentía Miren Cómo Dios Ahora lo va a sentar De frente a frente Dios le está hablando Miren qué lindo Es escuchar a Dios En las tormentas Y en las tribulaciones Cuando experimentamos La muerte De nuestros seres queridos Y esta pandemia Es muy duro Pero es más bello Escuchar a Dios Es más grande Y poderoso Y miren la pregunta Que le hace Hermanos Yo creo que no voy A alcanzar por tiempo Tengo que Terminar Y no quiero Que se me Cansen Y digan Ay Padre Chucho Qué larga estuvo Hoy la celebración Pero miren esto Lo escuchamos En la primera lectura ¿Quién? ¿Quién? Aquí vienen Unos pocos versículos Yo me voy A todo el texto Quiero más ¿Dónde? ¿Dónde? Respóndeme Estabas tú Cuando yo Creé la tierra Respóndeme Job Respóndeme Te estoy hablando Tú que estás preguntando Que por qué hay pandemia Y por qué hay muerte Y por qué te quedaste Sin trabajo Respóndeme ¿Dónde estabas tú Cuando yo creé la tierra? Dímelo Si sabes tanto Dios está mostrando Que es el creador Para los que dicen ¿Qué? Dios no creo ¿Sabes? ¿Quién decidió Cuánto habría de medir La tierra? ¿Cuánto mide la tierra? ¿Tú sabes Quién decidió? ¿Y dónde había vida? ¿Y dónde había ¿Dónde no habría vida? Hay muchos que se quieren Ir a Marte A ver si hay vida Y están que nos destruyen Aquí Nos ponen a pelear A todos Y nos quieren llevar A Marte ¿Dónde estabas tú? ¿Y sabes la medida De la tierra Y dónde hay vida? ¿Quién fue el arquitecto Que te hizo? ¿Qué preguntas más lindas? Son 67 preguntas ¿Las quieren todas? 67 No vamos a hacerlas todas Pero yo me voy a quedar En algunas Solo en algunas ¿Dónde estabas Cuando yo creé la tierra? Para los sabios Que se creen Los dueños de la tierra Y dice Va a otra pregunta Voy a otra pregunta ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde estabas tú? Cuando el mar brotó Del seno de la tierra Cuando las aguas brotaron Si no sabes ¿Quién creó la tierra? Ahora dime ¿Dónde estabas Cuando brotó el mar? ¿Quién le puso Con puertas Para contenerlo? ¿Quién le dijo Al mar Y al viento Que soplaba En ese mar? Te detienes Hasta aquí llegas Y de ahí no pasas Es lo que estamos Escuchando Y en la primera lectura Es para que lo entendamos Miren ese diálogo ¿Por qué Dios Le está preguntando a Job? Porque Job Le había preguntado Muchas cosas a Dios Por su desgracia ¿Quién Cerró El mar con su puerta? ¿Cuándo salía impetuoso Del seno materno? ¿No sabes? Y le sigue preguntando Voy a resumir Job ¿Dónde estabas? Yo lo voy a resumir Ustedes lo leen en la Biblia ¿Dónde estabas tú? Cuando Se creó La aurora Y el amanecer ¿O es que tú le puedes decir A tus días En tus días Tú le puedes decir Al sol Detente que quiero dormir Cuatro horas más ¿Dónde estabas tú Cuando se creó La aurora? ¿No sabes? ¿Dónde estabas tú? Y ahí habla el Señor De las constelaciones Entonces ¿Dónde estabas tú Dónde estaba La osa mayor Nombra tres constelaciones ¿Dónde estabas tú Cuando cantaban Las estrellas? Pero estás muy lejos ¿No es cierto Job? Bajémonos un poquito ¿Dónde estabas tú Cuando creé las nubes? Es el granizo La nieve Y la lluvia Pero Tal vez está Todavía muy alto Job ¿Dónde estabas tú Cuando yo le di Inteligencia A tu mente Al hombre Si estás muy alto Ahora estoy más cerca de ti ¿Dónde estabas tú? Y Job No pudo responder ¿Por qué Dios le pregunta esto? ¿Para humillarlo? No Para decir No pretendas Si no eres capaz De mirar con sabiduría Las cosas pequeñas Que te pasan ¿Por qué no quieres? Y quieres meter Todo en una mente Pequeña De lo que es grande De la creación ¿Por qué pretendemos Meter a Dios En lo pequeño? Y cuestionar a Dios Por las cosas pequeñas Que vivimos Si ni siquiera Podemos entender La magnitud Del universo Creado que nos hizo Con amor Y lo estamos destruyendo Y lo estamos contaminando Que linda es esta palabra Que linda es esta palabra Hoy Para nuestra vida ¿Queremos más? Viene más El Señor le dice Después de que le muestra Toda la creación Le hace otra pregunta Job Vámonos con los animales Y entonces empieza Con los animales Capítulo 39 Capítulo 40 Me quedo con uno Que me gusta Job ¿Tú puedes controlar A la leona? ¿Tú le puedes dar alimento A la leona Y a sus cachorros? Y alguien diría La leona ¿Pero a cuál leona Está hablando? A una vecina Que es terrible No A la leona Al animal Y empieza a hablar Dios De todos los seres vivientes Habla hasta de la cigüeña Del avestruz Y dice Dios Tú puedes controlar Una leona Tú le puedes decir Leoncita Tome leoncita Tome Pero no me va a morder Leoncita No puedes controlar La creación Tú no puedes controlar Las fieras del campo Las aves del cielo Los peces del mar Y pretendes controlar El gran poderío De Dios Tú pretendes controlar El poder de Dios Con tus manos Tú pretendes controlar La vida de los demás Con un viento pequeño Que golpea con olas Job Yo estoy aquí No para humillarte Sino para controlar Más bien Y que cumplas Mi voluntad Para que tú dependas De mí Y deja de preguntar Tantas cosas Y más bien Levántate como un hijo mío Para orar Y bendecir A quienes maldicen A quienes cuestionan Y hermanos Y si ustedes siguen leyendo En el capítulo 42 Yo le decía al padre Alex Padre Alex Desde el capítulo primero Hasta el 42 Donde termina El libro de Job Vemos al comienzo Quien es Dios Y cómo actúa Dios En sus hijos Y lo que Satanás sabe De lo que hace Dios Con sus hijos Y todo lo que Satanás Puede golpear Para cuestionar El poder del creador El poder de nuestro Dios Y después Dios responde Y en el capítulo 42 Job Deja de estar cuestionando A Dios Deja de estar Controlando todo Recuerdan una homilía Donde yo les decía Soltemos el control Si no somos capaces De controlar una vaca Metámonos delante De una vaca A veces ni el perro Ni un perro Nos puede morder Vas a controlar el león Y si no eres capaz De controlar Una criatura de la tierra Un avestruz Un oso Un león Vas a querer controlar Todo Eres tú el que sopla O vas a dejar soplar a Dios Eres tú el que haces Lo que quieres O vas a ser tú La voluntad de Dios Eso es Hermanos Espero que reciban Con fe Este mensaje Y como vencer El mal Y como vencer La desgracia Y la ruina Como vencer Esta muerte Quejándonos Cuestionando a Dios Cuestionando la existencia De Dios Queriendo controlar La vida Matando los niños Como lo estamos haciendo En el aborto Queremos controlar No somos capaces De controlar Un león Y queremos controlar Lo que Dios Ha hecho Dejémonos más bien Controlar por Dios Y hagamos su voluntad Y empecemos a orar Por los que maldicen Y después de que Job Oró Después de que Job Oró Eso es lo que necesitamos Dios Le devolvió Su prosperidad Dios Le devolvió Lo anterior Y aún Le dio Dos veces Más De lo que tenía Hermanos Como exorcista Les he hecho Un pequeño Un pequeño Porque hay más Resumen De meditación De la palabra de Dios Para Vencer Y para poder entender Lo que dice San Pablo En la segunda lectura De hoy El que es de Cristo Es nueva criatura Lo antiguo Lo ha pasado Lo nuevo Ha llegado Y el salmo Que bellamente Escuchamos El salmo 106 Lean El salmo 105 El salmo 105 Nos muestra Lo grande Y poderoso Que es Dios Las obras Que hizo Dios Como Dios Obró en la historia El salmo 105 Es la meditación De lo poderoso Que es Dios El salmo 106 Por el contrario Es lo que el hombre Hace Cuando se queja Cuando cuestiona Cuando reclama Y se queda allí Revolcándose En su miseria Y habló así Y levantó La voz Apaciguó la tormenta No mires mis pecados El salmo 105 Les repito Léanlo en casa Muestra El poder de Dios El salmo 106 Mostrará Lo que hago yo Con mi pecado Como alejo La gracia Como en vez de traer El soplo Del espíritu Traigo son Vientos Que me atemorizan Y muchas veces Pensamos Que el poder Del infierno Nos va A ahogar Y nos va A destruir Pues no hermanos No No Las tinieblas No pudieron Apagar la luz Dejemos De cuestionar A Dios Dejemos De querer Controlar a Dios Y hablar mal Hasta de Dios Y dejémonos En oración En sus manos Poderosas Para que Dios Nos devuelva Porque Dios Nos va a devolver Se los aseguro A los que creemos En Dios También estamos Enfrentando La pandemia También estamos Enfrentando Noches sin dormir También estamos Pasando por Vértigos Por enfermedades Por la muerte De nuestros seres Queridos Pero Mayor es La gloria De Dios Mayor es La gloria De Dios Que creó Los cielos Y la tierra Las aves del cielo Los peces del mar Oh Dios Dueño nuestro ¿Quién soy Para que pienses En mí Háblame hoy Desde la tormenta Y sopla Espíritu De Dios Para que los Vientos Contrarios Se calmen Y podamos Llegar A la otra Orilla Y la otra Orilla Mis hermanos La otra Orilla Es lugar De luchas De batallas Pero lo más Bello De la otra Orilla De Galilea Aunque había Paganismo Y tribulación Es que llegaba El Rey A sanar A liberar A los poseídos A dar pan A los hambrientos Los invito Para que pasemos A la otra Virgencita La fuerte Pídele a Pero por qué Le voy a pedir Porque Él controla Tu vida O si tú Quieres controlar Las leonas Quédate ahí En el control Señor Por tu Madre Santísima Que te recibió En sus brazos Su cuerpo Y su sangre Heridos Sana hoy A los enfermos En esta otra Orilla De nuestra vida Libera hoy A los cautivos Y trae pan A los hambrientos Pero calma Dios Calma Las tormentas Calma Las tormentas Vamos a quedar Sorprendidos Vamos a quedar Sorprendidos Los que estamos Recibiendo Y esta palabra Vamos a gritar ¿Quién es este? Padre Chucho Cuando yo Escuchaba su palabra Me llamaron Que me van a ofrecer Trabajo Padre Chucho Mi hijo Dejó de gritar Que se iba a matar Y ahora quiere vivir ¿Quién es este? Que hasta el viento Y el mar Le obedecen Es Cristo El Rey del cielo Que está aquí Con nosotros Y el tiempo Es hoy De salvación Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido La vida eterna La vida eterna Amén Hermanos Aprovechemos este momento De gracia Aprovechalo Aprovecha este tiempo De gracia Dice Jesús Cuanto he anhelado Estar con ustedes La pregunta es ¿Nosotros también anhelamos Estar con Jesús? O más bien queremos Que se acabe la misa Rápido Si tú anhelas El tiempo Con Jesús Dios anhela Bendecirte Y glorificarte Si tú anhelas Estar con Jesús Pídele Pídele Porque tú dependes De Él Dios tiene el control De tu vida Pídele al Señor El Señor Te responderá La palabra no dice Que Dios Mandó un ángel Dios no mandó A un vecino Dios Le habló A Job Así empieza El capítulo 38 El mismo Dios Te está hablando Y te va a dar Lo que tú necesitas Hoy Pídele Él te dará Gracias Señor Yo te pido Por mi iglesia Por nuestro Papa Francisco Por mi Obispo Juan Vicente Por todos los pastores Que no paremos De predicar Y de llevar Tu obra salvadora Gracias Porque bendices A los que hoy Escuchan tu palabra Que son tus hijos Y tú los amas Los bendices Con la gracia Y la gloria Del cielo Por Cristo Nuestro Señor Amén Hermanos Que Dios bendiga Nuestro Señor Bendiga La ofrenda Que ustedes Con amor Dejan aquí En nuestro santuario Que por esa ofrenda Dios Perdone Sus pecados Y que esa ofrenda Como los panes Y los peces Que dejó Aquel joven El Señor Se los va a devolver Pero va a dar de comer A todos Sus familiares Y les sobrará Gracias Amén Siempre lo he sentido Aquí adentro Sin Él mi corazón Estaría incompleto Él ha visto lo que nadie en mí Jamás ha visto Su amor Se apoderó de mí Por eso vivo Le pertenezco Al que es grande Y está en lo pequeño Al que todo lo ha creado Bueno Lo mío es suyo Y lo suyo es mío Le pertenezco Le pertenezco Bendito seas Señor Dios Del universo Por este pan Y este vino Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y que ahora te presentamos Para que lo conviertas En el pan Y en la bebida De salvación Bendito seas Por siempre Señor Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor Estas ofrendas De tu pueblo Este sacrificio De reconciliación Porque por esta ofrenda Tu perdonas Los pecados Y una ofrenda De alabanza De gracias Para que purificados Por su eficacia Te agrademos Con la ofrenda Con esta ofrenda Dios es agradado Y el Señor La convierta En bendiciones Para sus familias Por Cristo Nuestro Señor Amén Amén El Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Por Cristo Señor Nuestro Porque unidos En la caridad Celebramos su muerte Con fe viva Proclamamos su resurrección Y con firme esperanza Anhelamos su venida gloriosa Por eso con los ángeles Y arcángeles Cantamos sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Cristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomo pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Te alabo Y te bendigo Te glorifico Y te doy gracias Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Te alabo Y te bendigo Te glorifico Y te doy gracias Cristo se entregó Por nosotros Por tu cruz Y resurrección Nos ha salvado Señor Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda La tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Juan Vicente Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Por todos nuestros seres queridos Por quienes oramos En esta Eucaristía Y de los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Los que sufren Bendícelos Dios Los que pasan necesidad Yo te doy gracias Por la vida de mi hermano Luis Francisco Por un año más de vida Que le concedes Y así con María la Virgen Madre de Dios Madre de misericordia San José Su castísimo esposo Los apóstoles Y mártires Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes No nos dejes caer Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Mira la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Hermanos La paz La paz del Señor Este siempre Con vosotros Recibo con amor La paz Que ustedes me envían En nombre de Cristo Daos fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo El pecado Del mundo Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos La paz El cuerpo Y la sangre De Cristo Unidos En este cáliz Al recibirlo Nos sirvan Para la vida Eterna Hermanos Aquí está Cristo El Hijo De Dios Vivo El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Quien Quien es este Hasta el viento Y el mar Le obedece Comunión espiritual Te pido Señor Por todos los que siguen Esta celebración Llena sus almas Sus vidas Y sus familias De tu gracia De tu gloria La comunión Que haré con tu cuerpo Y con tu sangre No sean para mí Un motivo de juicio Y condenación Sino que por tu bondad Me sirvan para defensa De mi alma Y de mi cuerpo Y sea siempre para mí Y para mis hermanos El alimento Que nos salva Que nos libera Y nos salva El cuerpo Y la sangre de Cristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén No voy a llorar Por el pasado Suficientes lágrimas He derramado Prefiero cantar Prefiero bailar Y celebrar El gozo Que me has dado Y nunca cambiaría Lo que ahora estoy viviendo Me siento muy amada Querida y conquistada Ha llegado mi tiempo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Mi corazón que tanto había sufrido De blanco con tu amor Hoy se ha vestido El verdadero amor Llegó para arreglar Llegó para arreglar Lo que en mi corazón El Dios de la vida Cantarle con gozo Cantarle con gozo Es tiempo de celebrar Es tiempo de sonreír Cantar al Dios de la vida Cantarle con gozo Vas a comulgar espiritualmente Alabando y bendiciendo A nuestro Señor Al que nos trae la alegría Al que le debemos cantar Con gozo Dice esto Hoy bailaré En ti yo me alegraré Mil versos te cantaré Me has llenado de gozo Vamos a cantarlo juntos Con mucha alegría Con todo el corazón Hoy bailaré En ti yo me alegraré Mil versos te cantaré Me has llenado de gozo Me has llenado de gozo Hoy bailaré En ti yo me alegraré Mil versos te cantaré Me has llenado de gozo Hoy bailaré En ti yo me alegraré Mil versos te cantaré Me has llenado Me has llenado de gozo Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo contigo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Le, 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 me has llenado de gozo. Oremos, renovados por el alimento precioso del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, imploramos tu misericordia Señor, para que por aquello que celebramos con asidua devoción, alcancemos con certeza la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisos parroquiales, agradecerles a todos ustedes, amigos del canal TV Familia, por su apoyo. Agradecerles a todos ustedes por el apoyo que nos dan a nuestra iglesia diosesana en nuestro santuario. Tanto amor. Gracias a nuestras abuelitas, a las mamás que mandan a sus hijos, a sus nietos con esa ofrenda. Les digo que ningún día, ningún día, las personas que han llegado con sus manos, buscando un pan, un agua de panela, se han ido con las manos vacías. Gracias a todos ustedes. Familias que todas las semanas y todos los meses, Luis H. Domínguez, Mauricio Contreras, tantas personas, tantas familias llenas de amor por dejar el pan de su casa. No tengo como pagarles. La Virgencita de la Salud, que la quiero y muchos hasta mi mamá me la ha encargado, todos me han encargado la Virgencita. Nos tienen paciencia porque las estamos haciendo y tenemos la paciencia. Quienes ya la encargaron todavía no sabrían ni qué precio tiene, pero ya las están haciendo y nos dan ese informe. Cuando yo lo tenga se los doy. Lo mismo las medallas de San Benito, los que la han encargado. No hay en Colombia esta medalla con el anillo. Me gusta que es la señal de la eternidad. Y esa no es una medalla del Padre Chucho, es una medalla que nos dejó San Benito. Es una gracia en la iglesia. Y yo como exorcista, sí la recomiendo. La coloco en todas partes, hasta en la cabecera de mi cama. Así de que todos los que la encargaron a mediados de julio ya llegan al país como ustedes la encargaron. Yo las exorcizo y se las hacemos llegar. Nuevamente que Dios les pague por todo el cariño y por todo el apoyo que ustedes nos dan para ayudar a las obras de la iglesia. A las que nos apoyan con los seminaristas, con tantas necesidades que tenemos. Valoro en medio de tanta dificultad que hay. Valoro compartir el pan de sus vidas. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Recuerden, los quiero, pero con toda mi alma. Podéis permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Dios y la Virgencita los acompañan. ¿Quién es la que avanza como la aurora? Temible como ejército en orden de batalla. Brillante como el sol y como la luna. Mostrando los caminos a su Hijo Jesús. Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se exalta. En Dios, mi salvador. En Dios, mi salvador. Edwin C費anero. En Dios, mi salvador. En Dios, mi salvador. Gracias por ver el video.